¿Vas a coger a las 8 allí? No, porque ella no sabe para qué voy a hablar. Si lo supiera, si... Sí, lamentable lo de Andrés. A parte también ahí se abrió un poco para que el Betis abriera el marcador. Pero bueno, son cosas de fútbol y si me toca jugar voy a aprovecharlas, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me he estado preparando, así que espero que sea lo mejor. De tirar para arriba y levantarse otra vez porque quedan partidos todavía y todavía hay opciones para luchar hasta el final. Ellos jugarán de una manera o de otra, estás de adaptar. Para eso, pues bueno, con lo que estamos trabajando y con lo que vemos y con lo que nos vamos a encontrar en el minuto uno, pues estás de adaptar. Ya te digo, va a ser totalmente diferente, en una superficie totalmente diferente, contra un rival totalmente diferente y bueno, hay que pelear como del primer minuto. Y ya está, y tirar el partido para adelante e intentar sacar los tres puntos que son importantísimos para poder seguir metiendo presión a todos los que nos siguen. Al Sevilla va a sacarle más y al UCAM, a todos.